¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial número 8 del curso de Zen Framework 2. En esta ocasión vamos a ver el tema sobre permisos ACL, cuya sigla significa lista de control de acceso. Vamos a realizar un ejemplo práctico para implementar un sistema de control de acceso hacia los diferentes recursos y páginas de nuestra aplicación web. Por ejemplo, por mencionar otro uso típico, más allá de una aplicación web, se puede usar en redes o en telecomunicaciones para controlar el flujo del tráfico a diferentes equipos en la red. Hablando de sistemas operativos, por ejemplo en Windows o Linux, permite controlar el acceso a los diferentes recursos del sistema, ya sean archivos, directorios, programas y configuraciones, por poner algunos ejemplos. El objetivo es fundamental y principal es aprender de cómo funcionan las diferentes clases del componente Zen Permission ACL que permiten agregar más seguridad a nuestros proyectos, a partir de ellas aprenderemos a crear y usar los objetos de recursos y roles y privilegios que nos propone Zen Framework 2. Y básicamente contamos con tres elementos fundamentales. Primero tenemos un recurso al cual se quiere acceder. Es representado por un objeto al cual el acceso está controlado. Un privilegio que es un objeto que representa una acción sobre el recurso. Por lo tanto, el privilegio va a representar una acción o una operación en el cual se pretende hacer sobre ese recurso en particular. Un rol es un objeto que puede solicitar y acceder a un determinado recurso con diferentes privilegios. Además, en términos generales, los roles solicitan acceso a los recursos. Por ejemplo, si un vendedor solicita acceso a una factura, entonces el vendedor se convierte en el rol solicitante y la factura en el recurso, puesto que el acceso a la factura puede no estar disponible a cualquier rol que quiera acceder. Y los privilegios, que son las acciones que puede llevar a cabo el rol sobre dicha factura. Ejemplo, crear o anular o modificar una factura. Veamos un ejemplo. Por poner un ejemplo de un administrador de contenido con reglas y definiciones ACL como la que vemos en pantalla. Lo primero es que se requiere una instancia de un objeto ACL. Luego se pueden definir los diferentes roles que van a participar en un determinado sistema. Por ejemplo, un invitado. El invitado va a ser una persona o un rol que no está registrado dentro del sistema. Luego tenemos al personal. El personal, además de tener sus propios recursos y privilegios, va a heredar los de invitados. Y también tenemos el rol editor, que hereda de personal. Y finalmente un administrador, que contiene poder absoluto sobre todos los recursos del sistema. En el ejemplo, vamos a tener un solo recurso, que va a ser en noticias. Vamos a permitir al invitado solamente a ver las noticias. Nada más. Al personal, se le permite editar, agregar y revisar en noticias. Al editor, se le permite publicar, activar y eliminar. Pero además, como editor hereda de personal, editor va a poder publicar, activar, eliminar, editar y agregar y también ver. Ya que personal hereda de ver. Y finalmente, tenemos el administrador, que tiene poder absoluto. Al no especificar, el recurso, ni los privilegios, por defecto asumen que tiene acceso a todo el sistema. Por ejemplo, si en el recurso, donde aparece en noticias, se asigna un valor nul o nulo. Esto indica que va a tener acceso a todos los recursos del sistema. No solamente a noticias, a todos los recursos del sistema que tengan los privilegios de editar, agregar y revisar. Por poner un ejemplo. Y acá podemos ver, cuál es el resultado de los permisos. Con el método isAllowed, podemos revisar si un determinado rol tiene acceso o no a un determinado recurso. Por ejemplo, invitado, si tiene acceso a noticias, en ver. Y está permitido. Ya que asignamos con allow a invitado noticias ver. Luego, preguntamos si personal tiene acceso a noticias y al privilegio de publicar. Y podríamos ver que personal solamente editar, agregar y revisar, pero no publicar. Y publicar es solamente del editor y por ende también el administrador. Luego tenemos el personal, noticias y revisar. Y eso sí está permitido. Si puede revisar, pero no publicar. Luego tenemos el editor. Editor, si puede ver. Y está permitido ya que el editor hereda de personal y personal hereda de invitado. Invitado sí tiene acceso y permiso a ver. Y por lo tanto, por la herencia, editor, tiene acceso a ver. Veamos si el editor tiene acceso a noticias y actualizar. No hay acceso, ya que no existe ninguna regla de permiso para actualizar. Y lo podríamos ver acá. Se fijan, no hay ninguna regla de actualizar. Hay ver, hay editar, hay agregar, revisar, publicar, activar y eliminar. Pero no hay actualizar. Y veamos si el administrador tiene acceso a noticias ver. Y sí, porque tiene acceso a todo. Lo mismo, si preguntamos si el administrador tiene acceso en general, sin especificar ningún recurso. Y lo mismo, porque tiene completo poder sobre el sistema. Y lo mismo con actualizar. A pesar de que actualizar no se define como recurso, pero el administrador tiene acceso completo. A todos los privilegios. Ok. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Llevado a SendMVC. Para poder controlar el acceso a los diferentes recursos dentro del proyecto. Y por ejemplo, el recurso llevado al contexto MVC va a ser un controlador dentro de un módulo en particular. Acá estamos como invitado. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de inicio de sesión. Estamos como invitado. Y si queremos acceder, por ejemplo, a la administración. Podemos tener acceso a la página de login. Lo cual está perfecto. También tenemos acceso al listado de productos. Y podemos ver el ID, descripción, la cantidad, etc. Y por lo tanto, está controlado. Está controlado. Pero sin embargo, si queremos crear un nuevo producto, el acceso es denegado. Por lo tanto, no se permite. Y tampoco se permite modificar. O editar. Y menos todavía eliminar. Si queremos eliminar el... Y la bicicleta Bianchi con el ID6. Aceptar acceso es denegado. Por lo tanto, nunca se eliminó. Pero sí tenemos acceso al listado. Nada más. Y lo mismo al Home. Que estamos dentro del módulo Application. Acá estamos dentro del módulo Catálogo. Este es el controlador Index. Y administración es el módulo Admin. Controlador Login. Y la acción Index. Y por lo tanto, también debería existir permiso al método Authenticator. O el método que se encarga de autenticar. ¿Qué pasa con usuario? Acaba de lanzar un error a propósito. Por ejemplo, ahí aparece un error. Un error simulado. Y dice que no existe el recurso Usuario Index. Y por lo tanto, cuando queramos definir accesos a los diferentes recursos, esos recursos tienen que estar registrados dentro de la CL. Y acá podríamos ver el código. Como ya vimos, se puede generar un evento en el método OnBootTrap. Se puede generar un evento en el método OnBootTrap. Dentro del Dispatch, del contexto Dispatch, cuando se dispara o se recibe una solicitud, una petición de un usuario. Y va a invocar el método InitACL. Y por lo tanto, en cualquier zona, o módulo, o controlador, se va a ejecutar el evento InitACL. Acá se define dos roles, invitado y administrador. Acá tenemos el recurso Catálogo Index, Application Index y tenemos comentado Usuario Index. Y como está comentado, por eso aparece el error. Ahora sí está registrado. Por lo tanto, si nos vamos y actualizamos acá, guardamos. Y actualizamos, ahí aparece, ¿no es cierto?, con acceso denegado. Ya que el invitado no se le ha dado ningún tipo de permiso con el método Allow, o acceso, al recurso Usuarios Index. Pero sí tiene acceso a Catálogo Index, que sería el listado de productos. Es solamente a la acción Index. Sí tiene acceso al Login, tanto al Index como al Autenticar. Y el invitado también tiene acceso a Application Index, que es la página de inicio. Mientras que el administrador tiene completo acceso a todo. Los recursos, bueno, esos son los módulos y el controlador. En este caso, Application Index, el controlador Index. El módulo Usuarios, el controlador Index. El administrador, con el controlador Index. El administrador, controlador Login. Admin, Admin, controlador Usuarios. Con esto ya tenemos definido, al menos, una regla básica para nuestro ACL en el proyecto. Luego, viene algunos comandos. Por ejemplo, acá estamos registrando el servicio, el ACL al Service Manager, como el servicio ACL Service. De esta forma, después se puede obtener y utilizar dentro de un controlador. Luego obtenemos el controlador. El nombre completo del controlador. Por lo tanto, acá viene incluido el nombre, el Netspace completo. El nombre del módulo. El Netspace Controller y el nombre controlador. Por ejemplo, UsuariosControllerIndex. Y lo que hacemos acá, es obtener el nombre de módulo. Y por lo tanto, para poder obtener el nombre de módulo y el nombre de controlador, hacemos un Explore. Explore. Con el separador, que sería el Slurge, sobre el nombre completo del controlador. Que incluye el nombre del controlador, más el Netspace. Luego obtenemos el acción. El nombre de la acción. Y acá se concatena. Se concatena el nombre de módulo y controlador. Por esta razón, van a funcionar estos recursos. Porque de esa forma, vamos a preguntar si esos recursos existen dentro del sistema. Y por supuesto, si el usuario o el rol tiene acceso. Entonces, ahí estaría el módulo con el controlador. Que sería el recurso. Y la acción. O el privilegio, que sería el método action. En caso de que falle, vamos a redirigir hacia el AdminControllerError y el método denateAction. Simplemente un controlador. Que en realidad no tiene mucha ciencia. Ya que tiene un método index que redirige al denate. Y el denate muestra el mensaje acceso denegado. Y va a tener su propia vista que imprime el valor. Muestra el valor en pantalla con un color rojo. Se fijan. El color rojo y en negrita. Pero lo más importante está en cómo le damos un nombre al recurso. En este caso, compuesto por el nombre módulo y el nombre controlador. Pero simplemente el nombre. No sin incluir el namespace completo. En este caso, solamente el nombre módulo, en minúscula y el nombre controlador. Por lo tanto, también se hace un STRLOWER. Y luego, y también para el caso de la tarea de esta semana. Hay que incorporar el INITOUT. El INITOUT. Es el mismo que está implementado o que viene desde la tarea anterior. Del módulo 7. Con SEND AUTHENTICATION. Y otra forma alternativa de implementar. Es a través de una clase separada. De la clase módulo. Que sería un LISTENER. Una clase LISTENER. Que solo lo pueden ver e investigar dentro del material PDF de la semana. Entonces, tenemos estas dos formas. Una, dentro de un LISTENER. Que invoca un método dentro de la clase módulo. Como el INITACL. Donde tiene todo el código. Y las reglas. Del. Del ACL. Hacia los recursos. Hacia. Los privilegios. Que serían las acciones. Y la otra forma sería. Una clase separada. Que se registra. En el. EventManager. Dentro del. OnBootTrap. Bien. Y para finalizar. Tenemos el admin. Que tiene acceso a todo. Por lo tanto. Si iniciamos sesión. Ahora podemos. Acceder. Al módulo usuario. Ver el detalle. Y podemos. Acceder completamente. Al catálogo. De hecho. Podríamos crear. Un nuevo producto. Podríamos. Editar. Un producto. En fin. Hay acceso. Completo. A la aplicación. Incluso. Al administrador. Cualquier duda. Que tengan. Lo revisamos. En el foro. Les habla. Andrés Guzmán. El profesor de curso. Nos vemos.